Bueno, estamos en el primer programa de esta nueva etapa en lo que va a ser lo que queda del año, del 2021, donde volvemos de alguna manera con la radio en la modalidad post-cat y la idea es, como ya lo venía anunciando en las redes, que todos hagan algún aporte, que todos comenten y participen aportando temas, sugerencias. La idea es hacer de estos encuentros que sea algo útil, acercar el periodismo hoy en día, que es tan complicado encontrar medios independientes, que podamos hacer un aporte, que entre todos tratemos de mejorar un poco lo que queda en el día a día, que la sociedad sea un poco más sana, más equilibrada. Uno que recorre las redes buscando información, interactuando, encuentra denuncias de todo tipo. En la gente hay un malestar social por la situación económica, hay un malestar social importante por la inseguridad que se vive en el día a día, pero lo que hay es una gran falta de compromiso. O sea, los cambios no van a llegar solos. La única forma de generar un cambio en la sociedad es que uno, como miembro y parte de la sociedad, cumple un rol. Ese rol va desde no hacer lo que no le gusta a uno, a un compromiso de hacer para mejorar la sociedad. Por eso, desde acá, desde el diario, lo vengo haciendo hace muchos años, va todo mi apoyo a aquellas organizaciones y personas que todos los días hacen algo por el otro. La solidaridad tiene que ver con eso de no dar lo que a uno le sobra, sino de dar lo mejor de uno. No hay otra forma de generar un cambio genuino si no es dando el 100% de uno. Si no, no tiene sentido dar. En eso, en esto que uno suele encontrar en las redes, también hay poca participación. Uno entiende que mucha gente, en lo que tiene que ver con la solidaridad, es un poco descreída de las verdaderas motivaciones. También es cierto, ahora que se acerca un nuevo periodo de elecciones, hay mucho oportunismo, eso es algo que es innegable. Muchos políticos se acercan a la gente a hacer clientelismo, que no es lo mismo que la solidaridad. Lo que hay que saber es diferenciar y aprender que no por un grupo de vivos, uno tiene que descreer de todo lo que se hace con buenas intenciones. Hay muchas ONG trabajando y otras que no son ONG, pero hay gente que se agrupa con un bien común, con buenas intenciones, que recorren la ciudad de Avellaneda, los alrededores de Plaza Alsina, hay dos o tres grupos hace años que están haciendo esta actividad. Como también hay grupos que recorren lo que es el área de Cava, la ciudad de Buenos Aires, ha registrado desde los últimos cuatro o cinco años un incremento muy importante de gente en situación de calle, que no siempre reciben la asistencia que desde el gobierno de la ciudad dicen que le brindan. Pero lo importante, y volviendo al fin que tiene no solo hacer conocer los problemas, sino buscar formas de paliarlos, porque muchas veces la solución de los problemas nos exceden, nos exceden a los que tenemos ganas de hacer, y la solución a veces está en gente que no tiene ganas de hacer. Funcionarios que en realidad tienen otro tipo de intereses, pero no por eso hay que desanimarse. Otra de las cosas que voy a ir desarrollando, les decía que propongan temas, voy a hacer cada podcast con un tema puntual. El primero va a ser referido al periodismo, a la forma en que se hace periodismo hoy en día, y qué es lo que la gente entiende por periodismo. Así como un breve adelanto, hoy en día tengo una posición muy crítica de la mayoría de los medios y de los periodistas. Los medios tienen un comportamiento más empresarial, lo cual no es malo. Los medios también, los grupos que administran medios son empresas, pero el problema es cuando lo que deben informar está vinculado a la pauta que reciben, algún beneficio que reciben, porque la gente cree que solo se trata de la pauta. Y no, hay grupos de empresarios que administran medios, que los medios son un trampolín para negocios multimillonarios que son mejor negocio que los medios. El rol de los medios en la Argentina y en el mundo es importante en cuanto pueden ayudar a ver la verdadera realidad o a deformar la realidad. Mucha gente que consume medios no tiene por ahí la capacidad ni la formación como para poder detectar cuando el periodista o el comunicador, porque acá hay que diferenciar y es algo que no se habla, no es lo mismo un comunicador social que un periodista. Muchos licenciados en comunicación social dicen, me recibí de periodista. En realidad te recibiste de licenciado en comunicación social. Esto es como creer que un licenciado en letras pueda autotitularse como un escritor. Y ejemplos de escritores que han sido best-seller y que han trascendido a la historia sin haber pisado jamás una cátedra en una facultad de letras, abundan. Con esto no quiere decir que aquel que sea licenciado en comunicación no sea un periodista o no pueda ejercer un rol de periodista. El periodista o el periodismo como una profesión, en sus comienzos no existía la carrera ni de comunicador social ni de periodismo. Y digamos que los referentes históricos generalmente eran escritores, políticos, algún filósofo. Y a pesar de que no existía una carrera específica, sin la menor duda puedo decir que el periodismo que se hacía era mucho más profesional y se acercaba más al concepto de periodismo que a lo que hoy en día vemos que ha transformado a los medios en una especie de gacetilla donde dependiendo de la línea editorial se informa de manera tendenciosa y en algunos casos también encuentro ejemplos absurdos de supuestos especialistas en determinadas ramas del periodismo que no tienen ni idea ni de lo que hablan. Y en esto tengo que apuntar a algo que tiene que ver con una de las mayores preocupaciones que tiene la ciudadanía que es la inseguridad. Los pseudoespecialistas que hoy en los grandes medios hablan de la policía, que hablan de los ministerios de seguridad, de la capacidad de los gobiernos para implementar un plan, no tienen ni idea ni de lo que hablan. Utilizan mal los términos, hacen propuestas totalmente ridículas e incluso cuando suelen hacer comparaciones con otros países donde según ellos la seguridad y la policía funcionan mejor, lo cual no es cierto, tampoco citan una fuente. O sea, esto es como un abracadabra donde uno dice bueno, sí, porque en Estados Unidos, en Texas, hay algo que... y la verdad que es poco serio. Hoy todo esto lo único que hace es generar incertidumbre en la gente. Está perfecto que la gente se preocupe por la inseguridad, que reclame medidas. Está muy bueno que la gente se involucre cuando la gente hace un reclamo. Lo que por ahí no está tan bueno es cuando se manipula a la gente, cuando a la gente se le miente. Y esto es bastante extenso porque... digamos que en las redes sociales hay mucha gente utilizando su capacidad, su mayor formación, incluso sus recursos, para valerse del que está en una red social, pasando tiempo, buscando información, viendo qué pasa en su barrio, en su localidad. Y suele ser captado con algunas publicaciones que poco tienen de casuales. Hay mucha gente que arma grupos donde supuestamente el fin de ese grupo es informar a los vecinos, unirse, intercambiar ideas, hacer denuncias. Y en realidad, cuando se acercan estas fechas de definiciones políticas, uno encuentra que ese grupo que parecía un grupo interesante, donde los vecinos podían hablar entre ellos, e incluso los vecinos ya sentían confianza de poder hablar sin miedo en esos lugares, tenían una finalidad política. También, y esto es una advertencia, los que ya me conocen se los repito, pero bueno, hay gente que no me conoce, tener cuidado con lo que se publica en las redes sociales, incluso en grupos que aparentemente son grupos cerrados. La mayoría de los grupos, si bien tienen uno o varios administradores, desde hace un tiempo descuidan el controlar a quienes aceptan. Y esto pasa por una sencilla razón. Como estos grupos necesitan de una cantidad importante de gente, de miembros, cuando el grupo no tiene repercusión, empiezan a aceptar cualquier solicitud. Se llega al absurdo de que en grupos donde supuestamente los vecinos van a denunciar a delincuentes, están los delincuentes mirando qué es lo que publican los vecinos. Y si un vecino no denuncia, también los delincuentes suelen mirar los perfiles que le parecen atractivos. Y muchas veces, desde las redes, surgen después delitos contra las personas, contra la propiedad. ¿Por qué? Porque el tipo este, el delincuente que está en la red, que tiene tiempo, no tiene un horario donde tenga obligaciones, se dedica a observar qué vehículo tiene X miembro, dónde vive, qué información da, si viaja, si no viaja. Y esto hace un perfil donde después dicen los delincuentes hacen inteligencia. Bueno, no es tan complicado, no es que están haciendo inteligencia. Están aprovechando el descuido de mucha gente que se expone por las redes sociales y termina después con un problema, un dolor de cabeza en el mejor de los casos. También, y esto es importante que la gente lo entienda, estoy un poco asombrado de la falta de capacidad de mucha gente para entender la situación social en la que estamos hoy en la Argentina. Una situación social compleja por todo lo que ya he mencionado, tiene que ver con lo económico, la inseguridad, pero también por la percepción que se tiene del resto de la sociedad. Los medios nos bombardean con esto de la grieta, la famosa grieta, quién está de un lado, quién está del otro. Y de manera imprudente, y esto es una crítica y ojalá le llegue al señor López Murphy, una de las personas que ha incorporado a su espacio político, han subido videos de sus expresiones en contra de los negros, en contra de los homosexuales, que uno lo podría entender desde la perspectiva de una estupidez personal. Sinceramente me parece un estúpido. Pero ya cuando esa persona pretende ser electa, pretende representar un espacio de la sociedad, le debo decir que todo lo que he visto es repudiable. Y López Murphy, al sumar a una persona con estas patologías, porque ya no vamos a hablar ni de ideología, no hace más que pegarse un tiro en el pie, por llamarlo de alguna manera. Está buenísimo y personalmente no creo que esté mal que existan una pluralidad de ideologías, algunas uno las puede compartir, otras no. Pero ya cuando esto se hace con impunidad, cuando quien quiere participar de la política se burla y cree que puede decir lo que se le ocurre tratando de ganar el voto de algún estúpido igual, soy de la idea que estas cosas no hay que dejarlas pasar, hay que decirlas, hay que señalarlas y hay que criticarlas y en mi caso también repudiarlas. Esto no hace más que cuando así muy livianamente algunos periodistas dicen la grieta, la grieta y la crítica por la crítica misma. Bueno, cuando hablamos de la grieta lo que parece que una gran parte la sociedad no entiende que la grieta siempre se trata de un lado o del otro. Para resumirlo, la grieta se trata de los de derecha o el macrismo o el pro y los de izquierda donde no sé por qué ponen al kirchnerismo como si fuera un partido de izquierda pero bueno, vamos a suponerlo y ocurre algo de lo que no hablan los medios, de lo que nadie escribe porque no he encontrado nada que hable de lo que pasa con los que quedan dentro de esa grieta porque si yo no estoy de un lado y no estoy del otro entonces estoy en la grieta y estar en la grieta es la posición más incómoda porque no me van a ayudar los de un lado ni los del otro salvo que se acerquen las elecciones y ella ayuda o supuesta ayuda sea algo ficticio algo pasajero y algo que la verdadera palabra sería algo mentiroso entonces es importante empezar a entender que la grieta cuando más grande se hace más gente queda en la grieta creo que es momento de empezar a pensar en otras opciones que no tengan que ver ni con un lado ni con el otro como ciudadano tengo una opinión y una posición firme de que es la política que no quiero pero como periodista y siendo objetivo tengo que recomendarles que empiecen a evaluar y a pensar qué es lo mejor que pueden elegir hay políticos que representan tal vez un espacio que desde lo ideológico yo no me considero representado pero cuando lo analizo desde el punto de vista objetivo digo bueno las cosas funcionan mejor acá que en el partido de al lado y entonces no se entendería o no sería una buena opción un cambio esas decisiones las tienen que evaluar y tomar los vecinos y los ciudadanos de cada lugar tienen que tener la capacidad de aprender a distinguir que lo ideológico no debe ser una condición que limite la comprensión obvio que siempre se puede reclamar y está muy bien que así sea que siempre se reclame mejorar lo que se ha hecho bien y empezar a hacer lo que falta como muchos sabrán yo soy de la zona sur vivo en Avellaneda provincia de Buenos Aires y por eso digamos que donde tengo un especial interés es el partido de Avellaneda donde se han hecho cosas se han hecho obras muy interesantes obras necesarias otras innecesarias pero bueno digamos que se han hecho cosas buenas de esto también espero que los vecinos aprendan a valorar y a entender que también se han hecho cosas malas pero que hay que participar reclamar y exigir que lo que está mal cambie temas pendientes que vamos a ir desarrollando entre todos la inseguridad en Avellaneda es un problema desde hace muchos años no hay un compromiso serio de parte del municipio de hacer las cosas bien esto viene de arrastre de la gestión de Jorge Ferraresi quien inexplicablemente ha sostenido durante años a Mónica Aguirre y a Marcelo Rey dos incompetentes como funcionarios uno puede tener un aprecio por Mónica porque aún con sus limitaciones digamos que políticamente le pone el cuerpo y se pone la camiseta no a favor de los vecinos sino a favor del espacio político que representa ya la cosa cambia con su subsecretario con Marcelo Rey que es un oportunista una persona que ha tenido muchas denuncias denuncias vinculadas a temas delictivos pero bueno con la protección política nadie ignora que el polo judicial de Avellaneda es de alguna manera condicionado por la política que los fiscales no tienen una libertad como deberían tener para ejercer su trabajo de manera ecuánime donde todos sean iguales ante la ley y que esto se agravó con el tema del procurador general que tiene la provincia de Buenos Aires con Tegrán que la verdad que debería haber renunciado es una de las gestiones más ineficientes más conflictivas porque ha generado enfrentamientos dentro del ministerio público fiscal lo cual perjudica a los ciudadanos y a los vecinos de esto ya lo voy a desarrollar un poco más porque hace años que vengo presentando denuncias notas y bueno el equipo que tiene el procurador digamos que hace la bicicleta acá en Avellaneda demoraron mucho de mis pedidos de informes y denuncias con la cuestión de que habían creado el nuevo departamento judicial la anuncia Avellaneda y que bueno ahora iba a haber un fiscal general y que es el fiscal Guillermo Castro el cual llevo esperando ya alrededor de cuatro meses la reunión que supuestamente desde la procuración me dijeron que íbamos a tener para evaluar algunas cuestiones que hacen a cómo los fiscales ejercen el día a día su trabajo porque parte de la inseguridad tiene que ver también con cómo los miembros del poder judicial trabajan porque si un delincuente en 48 horas tiene 5 aprehensiones en esas 5 aprehensiones tiene 4 libertades todas al tenor del artículo 161 para que se pueda ir entonces tenemos que empezar a pensar que existe un abuso y esto ya lo he dicho en editoriales en el diario en otras oportunidades que hay un abuso de parte de los fiscales de otorgar las escarcelaciones y hay un abuso cuando una persona en 48 horas tiene 4 aprehensiones por el mismo delito o sea a ver señores fiscales ustedes se burlan de la gente son incapaces o cuál es el criterio que aplican para seguir dándole libertades a una persona que por ejemplo se dedica al robo en la vía pública en la modalidad motochorro al tipo la policía lo detiene le secuestra una moto resulta que la moto tenía pedido de captura es robada pero la figura legal ese encubrimiento que es escarcelable el tipo se va con un encubrimiento 6-7 horas después la policía lo vuelve a detener de nuevo robando de nuevo en otra moto también con pedido de captura con droga y con celulares que no puede justificar la procedencia por todo ese combo de delitos los fiscales que van a hacer un nuevo encubrimiento una averiguación ilícito que es lo mismo que la nada que también es escarcelable y es una figura penal muy leve entonces esta persona nuevamente recupera la libertad no importa que los celulares se han robado no los pueda justificar que diga que los encontró o que diga que los compró porque es un comprador de buena fe en el Facebook o en Marclays o en Mercado Libre da lo mismo después los grandes medios se asombran cuando dicen un efectivo policial retirado en actividad o un vecino vengador cansado de los robos liquidó porque incluso los titulares son liquidó delincuentes que venían en moto o se escandalizan cuando ven motochorros que golpean a madres que van con sus criaturas no les importa si tiene tres años cinco años o es un bebé en brazos todo esto se podría prevenir con un trabajo de parte de los fiscales serio un trabajo comprometido acá nadie está pidiendo ni mano dura ni que se tenga la gente con prisión preventiva infundada porque también encontramos en el otro extremo que muchas veces hay prisiones preventivas ridículas de gente que no debería estar detenida y está detenida y otros que por ahí porque el fiscal ese día se levantó con ganas de pasarla bien o de no trabajar o de no comprometerse no leen nada no miran nada y lo único que hacen es escuchar cuando lo llaman de la comisaría y le dicen tenemos un aprendido bueno si está bien notificación del artículo 60 libertad por el 161 si no hay ningún otro impedimento y que acá no pasó nada porque esas causas no prosperan entonces en esta primera presentación la idea era abrir un abanico de temas importantes y puntuales pero con otra perspectiva hacer un periodismo inteligente hacer un periodismo distinto no un periodismo amarillista donde digamos bueno sí porque todos los policías son corruptos sí hay policías corruptos y lo importante sería que cada uno haga lo que tiene que hacer yo en el 2020 denuncié alrededor de 20 policías algunos sumarios se han resuelto han tenido sanciones leves otros están en etapa de instrucción curiosamente las denuncias donde hay involucrado efectivos policiales con cargos de jefe o jefes superiores son los que se demoran y digo curiosamente porque son justamente las denuncias donde hay una pluralidad de actores no es lo mismo el vigilante que va y pide o extorsiona que cuando ya se trata de un acto de corrupción organizado acompañamiento ninguno tenemos a la oposición hablando ejemplo una vellaneda de la inseguridad de que presentan un proyecto para que los que hayan pertenecido una fuerza pero que acá a nadie le importa entonces el proyecto no va a prosperar a ver los conozco a todos a los radicales a los que hoy están juntos que antes era juntos por el cambio y antes era el pro los conozco a todos y ustedes muchos de ustedes saben quiénes son los verdaderos delincuentes y acá ya no estábamos hablando de el el motochorro el el pibe que por su adicción vende para financiarse la adicción que tiene o el pícaro que sale a robar no no estamos hablando de que a ver delincuentes hay muchos en Avellaneda delincuentes hay muchos pero los que a los vecinos le mienten y le dicen si nosotros queremos seguridad queremos seguridad esto es una mentira déjense joder empezando por el actual defensor del pueblo de Avellaneda Daniel García que hace muchos años había pedido a los vecinos que le escriban que hagan denuncias le manden foto video que él se iba a encargar todo eso lo hizo para nada lo hizo en conjunto con otra gente de su espacio político y como son tan poco creativos y tienen pocas ideas juntos por el cambio cuando ya no estaba García con ellos porque García oportunista como es como todo político no es a ver no es despectivo es oportunista políticamente se puso con el oficialismo primero fue defensor a su mujer y bueno ahora hicieron un enroque y bueno la mujer terminó como concejal del oficialismo y él como defensor del pueblo dos inútiles como funcionarios inútiles que lo único que han hecho es armar en la defensoría del pueblo una caja de recaudación y una oficina de empleo de amigos y familiares eso es lo que es la defensoría del pueblo de Avellaneda una bolsa de trabajo de amigos y familiares ah y también de alguna amiga con privilegios de los políticos locales estamos en crisis a los comedores les faltan recursos les faltan alimentos pero para dar cargos en dependencias oficiales a gente que no tiene capacidad que no se lo merece parece que no hay problema y esto también tiene que ver con la oposición porque si bien Daniel García está como defensor del pueblo por un acuerdo en el consejo deliberante de Avellaneda que de honorable no tiene nada que es un consejo deliberante que es una vergüenza lo que se vota es una vergüenza el prosecretario que tienen en ese consejo sí cari que se cree que es el dueño del consejo deliberante que limita el acceso a la información de los vecinos porque por caprichos que se le ocurren a él para que un vecino pueda acceder al digesto tiene que primero hacer una nota y él evalúa quién es él quién le dio ese poder quién lo eligió no lo eligió nadie él es un empleado que cumple una función administrativa y dentro de esas funciones administrativas debería estar el controlar que los vecinos tengan acceso a cualquier tipo de información que tenga que ver con ordenanzas que se votaron porque son los representantes legislativos de los vecinos pero la prensa local como muchos de los periodistas y medios locales tienen una pauta del consejo deliberante parece que nadie habla del consejo deliberante y que es una cueva de gente que se comportan de una manera indecorosa y poco honorable estas son las cosas que yo les vengo a proponer a los vecinos a los lectores y a los seguidores del diario que empecemos a desarrollar no soy un soñador es obvio que durante muchos años todo lo que uno ha hecho por intentar mejorar algo siempre ha tenido un palo en la rueda todas las denuncias que uno ha hecho han sido una mella porque no hay grandes triunfos pero no por eso uno o no por eso yo me voy a desalentar hay mucha gente que no tiene llegada a ningún medio y es justamente por este concepto de que periodistas y medios evalúan si es conveniente publicar o hablar de determinada cosa hay que hablar de todo obviamente si alguien va a denunciar a alguien y quiere que esa persona sea mencionada debe aportar alguna prueba porque si bien existe una libertad de prensa y todos tenemos derecho a hacer conocer nuestro reclamo también es algo poco practicado justamente por los que encubren pero que tiene que ver con chequear y con poder citar las fuentes con la verdad no hay nada que temer podrá gustar o no gustar no es algo que deba ser condicionante el que guste o que no guste lo que uno dice de hecho en algunos de mis editoriales se ha dado la situación de que a alguno no le gustó y lo primero que hace es enviar un mensaje o llamar amenazando bueno miren se los digo una vez más y esta vez lo pueden ver la idea era no hacer un video sino hacer un podcast pero bueno doy la cara sepan que a mí por las malas amenazándome diciéndome me van a demandar que me van a cagar trompada que me van a violar o las cosas que han dicho algunos me van a poner rodillas me van a pegar un tiro en la nuca la verdad llegaron un poco tarde llegaron tarde porque están hablando con alguien que puede decir con fundamento que es un sobreviviente de la mafia más grande que existe en la Argentina la mafia política judicial y policial como para que también se entienda un poco donde estamos parados acá no se trata de que hay policías malos y jueces y fiscales buenos tenemos policías excelentes policías regulares policías delincuentes y tenemos también un montón de funcionarios judiciales que no se agota en los jueces y en los fiscales tenemos defensores judiciales cobrando sueldos importantes que no cumplen su función que no cumplen su rol y cuando se les reclama dicen bueno a ver yo como defensor tengo que defender un montón de gente y gano poco bueno a ver siempre está la posibilidad de que si te excede renuncies y te dediques a ser abogado particular si no te rinde si no te sirve renunciar lo mismo para los fiscales lo mismo para los jueces y es lamentable que la meta de muchos fiscales y de muchos jueces no sea como era antes poder jubilarse y que la gente lo recuerde con respeto y que digan era un señor juez no hoy la meta pasa por otro lado la meta pasa por el yate por el golf por las propiedades en el exterior cuando uno pide la declaración jurada de funcionarios judiciales es un mamarracho un mamarracho lo que informan y esto también tiene que ver y es una crítica que como verán y para criticar un montón al consejo de la magistratura el consejo de la magistratura que debería ejercer un rol de control aparentemente muchachos están para otra cosa y es lamentable que esto pase y no es una gestión ya van varias gestiones a ver hace que me dedico a la investigación periodística más de 20 años con lo cual los conozco a muchos desde que eran auxiliares o desde que recién empezaban a trabajar conmigo no no me jodan porque los conozco a todos les conozco la trayectoria y también conozco qué es y cómo se han formado dentro de ese universo de sorpresas y de conocer y de la formación y de todo también me he sorprendido de que no sólo hay irregularidades que uno de manera objetiva dice esto está mal en la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires ocurre lo mismo con la Procuración General de la Nación y es algo que aún no termino de entender y que en lo personal me toca porque Eduardo Casal el procurador actual o el procurador interino como lo quieren llamar algunos fue profesor mío en la Facultad de Derecho lo tuve un año y siempre tuve los mejores recuerdos y desde lo que es lo profesional y lo académico me ha parecido una persona honesta cuando leo las denuncias sobre el crecimiento de su patrimonio y un montón de cosas más que tienen un fundamento me cuesta llegar a entender los motivos por los cuales una persona puede arriesgar todo por lo que trabajó muchos años espero que la investigación se acelere espero que se sepa la verdad y espero que haya esto lo digo desde lo personal una justificación para ese crecimiento patrimonial por las pruebas que he tenido acceso hay cosas que van a ser difíciles de justificar y que son comunes a otros funcionarios judiciales o sea a ver a mí no me sorprende me sorprende por quién es no porque sea un funcionario judicial que no puede de alguna manera explicar lo que ha declarado y explicar desde lo ético por qué lo ha hecho bueno no los voy a entretener más quería hacer algo más breve como vemos esto se complica en el sentido de que bueno hay tanto para hablar y tanto para contar que espero como dije al principio esto sea un nexo un feedback y que sirva para algo estar comunicados van a venir más cosas estoy tratando de de dar espacio en el diario y de que el diario de alguna manera sea un referente de ser la voz de los que no tienen voz o sea va a haber muchas entrevistas estoy articulando lo que van a ser algunas producciones que tiene que ver con cortos que va a realizar el diario hay una ausencia de calidad informativa y de objetividad en el periodismo es un poco por ahí ambicioso pero quiero apuntar a eso espero que me ayuden a hacer un periodismo independiente e inteligente espero que participen incluso los que no les gusta lo que digo los que no estén de acuerdo que lo hagan con respeto estaría muy bueno que esto sea plural los que me conocen bueno saben que tengo un carácter donde me gusta charlar escucho a quien sea incluso a gente que por ahí no piensa como yo pero soy y esto lo digo porque yo es algo que ya de alguna manera lo tengo incorporado tengo cierta intolerancia con la idiotez o sea puedo escuchar puedo brindar una opinión y hasta puedo debatir lo que no no voy a entender y no y no voy a fingir una falsa humildad o fingir ay que tipo macanudo cuando estoy frente a un personaje que demuestra que tiene poco para aportar y esto lo digo volviendo a la crítica a este personaje que se incorporó al espacio de López Murphy considerando que él es superior al resto por eso espero que todos puedan aportar algo esperemos que esto también sea un canal más interactivo ya a futuro seguramente habrá algún programa de radio online tipo streaming como para que la participación sea en el momento pero bueno también pueden participar enviando mails los correos están en el diario y decirles a todos que bueno esto era algo que yo ya tenía pendiente es algo que en su momento quienes hace años siguen al medio nos han escuchado por FM Boedo el programa de radio del sindical que salíamos en vivo por una radio FM y también online digamos que fue una linda experiencia después pasó Macri el macrismo que afectó a todos nos afectó a nosotros afectó a la imprenta donde se imprimía el diario en papel que terminó cerrando y miren que ironía porque la imprenta el dueño de la imprenta apoyaba al macrismo de hecho hizo trabajo apoyando la candidatura en ese momento del intendente Molina en Quilmes y sin embargo cuando Molina asumió nunca reconoció nada de ese apoyo ni siquiera se le dio trabajo sino que todo esto el municipio cuando tuvo que hacer algún trabajo de imprenta se lo dio a imprentas de capital federal y esta imprenta terminó cerrando sus puertas como para que entiendan que en la política importa poco en la política de hoy en día los buenos gestos importa poco la lealtad y yo lo que pretendo al hacer este programa al hacer este medio es que de alguna manera esto no termine siendo algo que haga que la sociedad se comporte de esa manera para mí sería mucho más cómodo tener pauta de políticos para mí sería mucho más cómodo y menos comprometido transformar mi medio que para orgullo y por eso estoy acá haciendo esto también hay cosas que a uno lo motivan registra un 600% más de visitas que los medios que tienen pautas altas con el gobierno actual y con otros medios que reciben pautas de parte de la oposición este medio independiente que no tiene pauta de ninguno de los dos espacios grandes tiene un caudal muy grande y creo que esto tiene que ver con que más allá de que también lo debo decir muchos me putean porque no les cae bien porque nunca es una posición cómoda estar diciendo esto está bien o esto está mal porque vivimos en una sociedad donde ser divertido es ser una persona que transgrede pero que transgrede desde hacer lo que está mal porque ser transgresor no está mal si yo no daño a otro ahora si yo me abro un kiosquito vendo bebidas alcohólicas hasta las 5 o 6 de la mañana vienen todos los delincuentes vienen los borrachos no dejo dormir a ningún vecino y encima me enojo eso no es ser transgresor y si el dueño del kiosquito me putea porque yo escucho al vecino que reclama y hago un pedido de informes la verdad celebro la puteada también porque la sociedad va a empezar a cambiar el día que cada uno haga lo que tiene que hacer que lo haga sin miedo que lo haga con un compromiso social acá no se trata de pasarla bien uno y que se joda el otro porque a la larga nos terminamos jodiendo todos acá se trata de respeto se trata de no mirar para otro lado cuando la situación pone en riesgo a otros pero bueno ya vamos a ir desarrollando por hoy creo que como presentación ha sido extensa voy a esperar los mensajes y creo que el primer tema que voy a tratar va a ser justamente el tema del periodismo a desarrollarlo de una manera más amplia el otro tema que me interesa es los abogados y bueno así también espero los aportes de los seguidores para hacer un aporte interesante y también para que vean que también se puede hacer un periodismo independiente pero a la vez inteligente gracias y nos estamos viendo gracias Gracias.